Hoy estamos presentando lo que ya habíamos hablado hace poco contigo, el proyecto distrital pedagógico que construimos en equipo con los inspectores, que también tuvieron participación respecto a los datos y a lo que estamos analizando las escuelas, los lineamientos provinciales que tiene cada dirección y modalidad, nuestras acciones como inspectores, como asesores, como garantes de la norma en el distrito, en el sistema educativo, y bueno, estamos compartiendo, hablando de nuestras fortalezas, pero también de las debilidades que debemos modificar, algunas van a ser a corto plazo, otras serán a más largo plazo, pero bueno, hay reflexiones que tenemos que hacer como educadores, que permanentemente las tenemos que hacer, que es para la mejora educativa. ¿Esto es la primera vez que se hace o ya se venía haciendo? No, siempre se hizo, siempre los proyectos por ahí, hoy lo hicimos masificado, pero los inspectores también tienen su proyecto de supervisión, su proyecto distrital, los proyectos regionales, si tenemos que, intentamos que haya una participación para que los docentes sepan hacia dónde vamos, cómo estamos parados, y bueno, hoy hablamos de nuestras fortalezas, pero desde las debilidades serias que tenemos en el distrito, en la provincia, en el país respecto a la educación. Bueno, decir lo que nos pasa hace que podamos modificar esto que nos pasa, ¿no? Entonces ese es el espacio. La fortaleza es el equipo, las escuelas, y también la cuestión de que en el distrito nos conocemos todos, y eso es muy valioso, el conocimiento de las personas, la articulación, el poder dialogar, el poder comunicarnos, eso hace que las cosas podamos compartirlas y podamos mirar, tener diferentes miradas. Eso es muy valioso. La debilidad, obviamente, sabemos que tenemos una zona rural, con baja matrícula, y con muchas dificultades de acceso de los docentes, eso hace que se pierda días de clase, que los chicos no tengan el mismo derecho de acceso a la educación, y en eso estamos trabajando, todos, en los diferentes organismos. Pero bueno, los docentes también tenemos que reflexionar sobre esto, sobre nuestro rol y sobre nuestra obligación de enseñar. Bueno, y hoy aquí, ¿quiénes están participando de esta reunión? Todos los directores de todos los establecimientos educativos. Por eso están los inspectores, cada uno con sus lineamientos, cada uno con su mirada específica de primaria, de inicial, de técnica, de secundaria, de las modalidades, para acompañar a los directores, apoyarlos, y que, bueno, entre todos podamos mejorar el sistema educativo. Nivel primario, hoy va a estar presentando el proyecto de supervisión, que se desprende del proyecto de supervisión distrital y regional, donde vamos a presentar las líneas de la política educativa, que son las que nos comprometen a trabajar, y eso está articulado con todas las debilidades que mencionaste, y algunas otras que tienen que ver principalmente con las trayectorias escolares de los alumnos, que, bueno, históricamente primaria fue considerada como la rama madre, siempre todo pasaba por primaria, pero en el transcurso de la historia de la educación de nuestro país, contar con educación secundaria, con educación inicial y con las modalidades, nos obliga a trabajar articuladamente, pensando en las necesidades específicas de cada uno de los chicos que tenemos. Entonces, bueno, también estamos haciendo trabajos de articulación, para poder asegurar que cada niño que ingresa al sistema educativo pueda tener una trayectoria lo más articulada, flexible, para que realmente podamos responder a sus necesidades y pueda seguir hacia estudios, terciarios, universitarios, o volcarse a la vida profesional. Y hoy acompañando la presentación del proyecto distrital, y sobre todo trabajando muchos de los que son debilidades secundarias, y que nos tocan dos técnicas, que es el desgranamiento de matrícula, que no es la misma matrícula que está en primeros años a lo que terminan, y mucho menos los que titulan en tiempo y forma, la especificidad que tenemos en técnicas, que es mucha, y es muy puntual, que también se genera una dificultad extra a las dificultades que se observan en el ciclo secundario, articulando con niveles primarios, con la continuidad y prosecución de estudios, incorporando también a esta articulación la profesionalización, aún más, gracias a la participación del Centro de Formación Profesional, en el cual se presentan cursos inherentes a cada especialidad técnica. Se forma parte de este acompañamiento que se le hace a cada institución, resaltando las fortalezas, y tratando de que las debilidades sean cada año un poco menor, y que la trayectoria educativa de los alumnos sea siempre positiva, apuntando a la terminalidad. La escuela ha tenido muchos trabajos, ha sido un motor dentro de la presentación de proyectos en lo que es la región, siempre tomando a solventar tecnológicamente necesidades puntuales distritales y hasta necesidades regionales en las cuales se pueda colaborar. Ahora se va a trabajar en forma conjunta con otras regiones en lo que es la generación o utilización de energías alternativas que puedan facilitar, no solo en el contexto rural, sino también en el contexto urbano, la reutilización o utilización de energía solar, calefaccionar ambientes a partir de energías reutilizables.